Este es un control de carretera de la Policía de Tránsito en Pérez Celedón. En estos trabajos se detectaron a conductores excediendo por mucho los límites de velocidad. Por ejemplo, controles de velocidad, hemos detectado velocidades de hasta 120, 130 kilómetros por hora, lo que indica que los conductores están corriendo y es donde debemos hacer un alto y valorar, salir más temprano, cambiar nuestros hábitos de andar a altas velocidades y demás para evitar accidentes fatales. La velocidad en carreteras deja constantes multas y hasta procesos penales. Conducir a más de 150 kilómetros por hora depara un proceso penal. Conducir a más de 120 kilómetros por hora, 364 mil colones de multa y acumula 6 puntos. Conducir a más de 40 kilómetros por hora por encima del límite máximo, 246 mil colones de multa y 4 puntos en la licencia. Conducir a más de 30 kilómetros por hora por encima del límite máximo, 123 mil colones de multa. Conducir a más de 25 kilómetros por hora frente a escuelas y otros, 123 mil colones de multa. Y conducir a más de 20 kilómetros por hora por encima del límite máximo, 61 mil colones de multa. Alta velocidad y mayor daños, tanto para la persona, cuando es en el caso de motociclista, como para los daños materiales de los vehículos y la misma motocicleta. La Ruta 2, Carretera Interamericana Sur y la Ruta 34, Costanera Sur, son sectores donde se detectan altas velocidades. Ambos, tenemos una situación en ambos lugares donde ha detectado altas velocidades. Los excesos de velocidad son sinónimo de accidentes. Multi Ноclanera national con info stars, Ministerracióndrawalista Sur y la Ruta 35, Constanza Frankfurt, Famo al Candidate NFL Saurez Espinal de F Une e-fe�ar de칠 Cucanera